El Viernes Santo se llevó a cabo la quinta procesión del silencio, que son recorridos de fe, devoción y tradición en el pueblo mágico de Viesca, en el que participaron cerca de 200 cofrades y 12 mil feligreses que recorrieron las estaciones dolorosas, acompañando a María en su regreso del Calvario. La procesión del silencio, una de las representaciones más completas que existen a nivel nacional sobre luto por la muerte de Jesucristo, se vivió en este pueblo mágico como toda una celebración de respeto a las tradiciones, tanto las Secretarías de Cultura, la de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos y la de Seguridad, hoy culminaron todo un proyecto de apoyo en promoción, proyección, seguridad y logística que permitió a los visitantes disfrutar de una inolvidable experiencia. La procesión del silencio se trató de un recorrido de alrededor de un kilómetro que realizaron los cofrades pertenecientes a parroquias de Congregación Hidalgo y Coyote, partiendo de la Iglesia de Santiago Apóstol, recorrido que culminó con un concierto de arte sacro, amenizado por la compañía de ópera Al Unísono. La procesión del silencio se realiza desde 1731, pero ahora en la administración del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se impulsa mayormente en este pueblo mágico. Muchos visitantes acuden por un sentimiento religioso y otros por esparcimiento en el pueblo que le da origen a la laguna. Para RSG informó Eduardo Sarabia.